Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron durante toda la semana? Felices de estar nuevamente acá con ustedes, compartiendo. Bueno, gracias por estar, como todos los martes. Hoy vamos a hablar del alma, un poco del alma, de dónde venimos, de dónde viene esta almita, de qué se trata esto, un poco. Así que tenemos un video para mostrarles, para compartirles. Sí, Mateo lo quiere ir poniendo. Así lo disfrutan, es hermoso. Sí, espero que les guste. Dura un ratito, pero es muy lindo. Así que bueno, con todo el amor. Vamos a ver. La historia de Alusa. Cuenta la historia que existe un lugar majestuoso en donde solo hay amor. En ese lugar luminoso, llamado el todo, se manifiesta la existencia de Alusa, rodeada de paz infinita y perfecta armonía. Un buen día, Alusa, eres una almita y eres parte del todo, le dijo una voz. Y tu nombre significa alma, luz y amor. Yo soy el todo, y aunque tengo muchos nombres, la mayoría me llama Dios, ser superior, mente creadora o padre. Ahora, dime a Alusa, ¿qué más deseas saber? Cuando un almita se cuestiona, está deseando experimentar su propósito. ¿Cuál es mi propósito? Preguntó Alusa. Como parte del todo, tu propósito es ser amor, le dijo la voz. No sé si lo comprendo, respondió Alusa. Tengo mis dudas. Muy bien, dijo la voz. Pregunta. Quiero saber, ¿qué significa ser amor? ¿Se puede ser algo diferente al amor? La voz respondió. En el todo, solo existe la frecuencia del amor. La única forma de comprender el amor es no serlo. Y para experimentarlo, necesitas ir a otro lugar. Alusa le pidió la oportunidad de experimentar su propósito a través del no ser, y la voz accedió a su petición. Alusa, dijo la voz, tienes que saber que la experiencia será como entrar en un sueño profundo. Al llegar a tu destino, creerás que has despertado, olvidarás que eres parte del todo e iniciarás una aventura llena de retos y desafíos en un lugar llamado el mundo dual, en donde todo lo que existe tiene su opuesto. Ahí conocerás la frecuencia del miedo, que es la opuesta a la del amor. Durante el sueño, no podrás escuchar mi voz como ahora. Estarás dentro de un traje especial llamado cuerpo. Este lleva grabada la historia que será tu guión de vida. Tendrás una identidad llamada ego y una mente pequeña para aprender, memorizar, analizar y entender lo que pasa en el mundo dual. Necesitas saber que la mente pequeña no está preparada para guiarte en tu propósito. Para que no pierdas el rumbo, te pondré en el centro de tu pecho un poderoso imán que te mantendrá alineada todo el tiempo con tu verdadera esencia. Alusa interrumpió a la voz. Espera un poco. Si no voy a recordar mi verdadera esencia, ¿cómo voy a lograr mi propósito? No tendrás que preocuparte por eso. No te dejaré sola en ningún momento, le dijo la voz. Te daré recursos para que puedas comunicarte conmigo y te diré cómo hacerlo. Cuando me necesites, cierra tus ojos y guarda silencio para que la mente pequeña no interrumpa nuestra comunicación. Escucha tu respiración. Cuando te sientas en calma, hazme la pregunta que quiero. Yo te responderé a través de una sensación agradable. Si sentirás algo que se expande dentro de ti, eso será un sí. Pero si sientes algo que se contrae o te acorta la respiración, será un no. Aprende esto. El amor expande. El miedo contrae. Tu respiración te mostrará todo el tiempo, si estás o no, alineada con tu propósito. En tu paso por el mundo dual descubrirás muchos misterios. El mayor de ellos está oculto en el ciclo de tu respiración. Inhalar para tomar la vida. Hacer una pausa. Y al exhalar, elegir cómo vas a vivir ese momento. Este es y será uno de los más importantes retos que necesitas descubrir y dominar. Cada respiración te ayudará a recordar que continúas presente en el mundo dual. La aventura de la vida inicia con una inhalación y se termina con una exhalación. Muy bien, dijo Alusa. Estoy lista para iniciar la aventura. No tan deprisa, dijo la voz. Todavía tengo algo más para ti. Voy a darte dos recomendaciones para tu viaje por la vida. Y dos maravillosos regalos para cuando te sientas perdida y necesites sintonizar tu corazón con la frecuencia del amor de forma inmediata. La primera recomendación es que cuides tu cuerpo y que pongas especial atención en tu postura. A través de ella, expresarás la actitud que tomas en cada momento de tu vida. La segunda y muy importante es que tengas presente que el único propósito de tu vida es recordar que eres amor. Tengo que advertirte que la mente pequeña tratará de convencerte de que las respuestas están en el mundo dual. Escúchame con atención. Todas las respuestas que necesitas para recordar que eres amor las he guardado en tu interior. Uno de los regalos lo llevarás siempre contigo. Tiene un poder especial para transformar cualquier emoción desagradable a la polaridad del amor. Y es tu sonrisa. El otro regalo es para mantenerte unida con el todo. Es la palabra mágica. Gracias. Hay otras palabras mágicas que irás descubriendo por ti mismo. Los regalos, como te dije, son para conectar con el amor en momentos difíciles. Necesitarás sentirlos en tu cuerpo. Practica mucho para obtener todas sus bondades. Llegó el momento. A luz. ¿Estás lista para iniciar esta aventura? Muy emocionada, a luz se respondió. Por supuesto, estoy lista. Bienvenida seas a la mejor aventura de tu vida. El viaje a tu interior. El viaje a tu interior. No, no. La tragedia. Bueno, bueno, espero que les haya gustado, es un regalo que le queríamos hacer, para comenzar un poquito a hablar de esto que es el alma, que tampoco sabemos, ¿verdad? Sobre ella, sí. Bueno, nada, la verdad que es un video muy lindo, está, está en mitad al usa, muestran cómo baja, sí, quién está hablando, sería como quien está hablando un dios superior, un creador, creador de todo lo que es, lo que ustedes quieran creer, ¿verdad? Es como quien le está contando lo que va a pasar cuando baje. Claro. Y también como que le está advirtiendo un poco, ¿no? Que va a bajar a esta escuela, a este mundo, a esta escuela llamada Tierra, a ver si realmente quiere bajar. y, bueno, y le dice más o menos un poco por todo lo que va a pasar acá. Y ella acepta, accede igual, quiere a toda costa bajar para aprender. esa es la idea. Ese sería nuestra, nuestro objetivo, ¿verdad? Nosotros venimos acá a aprender y a ir pasando de grado y a ir cada vez yendo primero desde, o sea, bajamos desde una dimensión mucho más alta, con una vibración mucho más alta. hay un montón de dimensiones que nosotros no conocemos. Bueno, justamente bajamos a la 3D y ahora estamos camino a la 5D, que es la próxima dimensión. Así que, bueno, vamos camino a eso. ¿Qué sería como un camino de vuelta a casa? Claro. Qué emoción, ¿no? Porque, bueno, en realidad lo que les queríamos contar es eso, ¿no? Que nosotros bajamos desde dimensiones muy altas, vibramos muy alto y cuando nos ponemos de acuerdo y con nuestro creador a bajar, que aceptamos el reto, pero nos ponemos de acuerdo porque sabemos que necesitamos aprender, que tenemos que seguir aprendiendo para seguir evolucionando y bajamos a aprender como le dice Narusa, desde la dualidad. Claro, desde la dualidad, desde desde el miedo, desde el amor, desde la tristeza, desde la alegría, la alegría. Son todos aprendizajes que en otras dimensiones no los tenemos. Entonces, venimos a esta, precisamente, para experimentar y para aprender a través de todo eso, de todos esos sentimientos, sentires. Que el ser humano, o en esta dimensión, tenemos la costumbre de ponerle si es bueno o malo. En realidad, es solo aprendizaje. Si nosotros supiéramos que es solo aprendizaje, si lo tomáramos como eso, seguramente el peso sería mucho más, o sería mucho menos peso o no habría peso, solamente aprender. Y en el momento que uno lo aprende, automáticamente la lección se termina, es como en la escuela y no tenemos que volver a pasar por la misma experiencia. Claro. Bueno, y también hay acuerdos de alma. ¿Qué hacemos antes de bajar? ¿Qué son los acuerdos de alma? Y bueno, los acuerdos de alma son los que hacemos precisamente antes de bajar, en esa dimensión en la que estamos vibrando, que es tan alta, que no hay materia, les cuento que no hay materia en esa dimensión, y decidimos bajar, entonces nos ponemos de acuerdo con nuestra familia, la que va a ser nuestra familia, la que va a ser el alma, la cual, para bajar. ¿Sí? Y para que cada uno cumpla un rol, o un papel, es como una obra de teatro. Claro. Venimos, cada uno tiene su papel. Vos hacéis del padre, de la madre, uno hace del tío, otro del abuelo, yo hago de hija, en este caso, y en este papel que elegí. y así todos. Y de base también a lo que vamos necesitando aprender, ¿no? Por eso es tan raro escuchar, que no es raro, si supiéramos un poquito más cómo funciona esto, que ese que tanto nos hace sufrir, o esa persona que tanto nos moviliza por dentro, es nuestro gran maestro, porque cuando salteamos esa prueba que nos pone ese gran maestro, es ahí cuando pasamos el examen. Por eso, como dice Claudia, hay que agradecer también a esos maestros de nuestra vida, pero una vez que ya aprendemos la lección, está bueno no volver a pasar por las mismas lecciones, porque si no estamos haciendo como un retroceso, como una repetición de grado, cuando volvemos siempre con las mismas lecciones. Lo ideal es aprenderlo y nada, y darle por adelante y ponerlo en funcionamiento el aprendizaje y decir, bueno, ya está, esta lección ya la aprendí. Sí, hacerlo también a ver, cuando hacemos un acuerdo de alma, tenemos como justamente un acuerdo con esas almas, ¿no? Como que firmamos ese contrato de decir, bueno, yo necesito aprender a valorarme o aprender desde el abandono, puede ser, entonces, necesito que mi mamá o mis papás me abandonen y aprender desde ese lado entender que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y lo que vino a hacer justamente para aprender del otro. Y hay una cosa que nosotros tenemos que aprender o ser conscientes, ¿no? que el otro va a cumplir muy bien su rol. O sea, si nos tiene que enseñar a amarnos y empezar a trabajar nuestra autoestima o nuestro valor, no va a parar hasta que nosotros lo aprendamos. Claro, el alma no va a parar, el alma no se va a parar, no se va a detener hasta que cumpla su propósito, que es que el otro aprenda. No va a tener piedad. No va a tener piedad, tal cual. si tengo un papá o una mamá, no sé, golpeadora, que me pega, que me trata mal, que me grita, ella no va a parar de hacerlo, no se va a detener porque yo justamente tengo que aprender eso, ¿no? A valorarme, a quererme, a respetarme y también aprender que eso es lo que no está bien y no repetirlo con mis hijos el día de mañana. Aprenderlo que de esa forma también podríamos aprender, porque uno me puede decir, bueno, si a mí me toca un papá violento o agresivo, ¿qué estaría aprendiendo? En realidad, creo que sí tiene que ver mucho con nuestra autoestima, la autoestima que nosotros vamos a ir generando a posteriori en nuestra vida y las experiencias como dice Cere que queremos aprender realmente para no repetirla, porque también va a ser una elección en cuanto a los autos y seguramente como nosotros aprendemos desde el primer septenio muchas creencias que vamos repitiendo, lo más importante va a ser ser muy conscientes de eso porque inconscientemente lo vamos a repetir como instintivo. así que bueno, vamos a ir de a poquito desmenuzando eso como veníamos diciendo que nosotros venimos de dimensiones mucho más altas, bajamos a esta, que es una empezáramos de cero y acá de acá en más tenemos que volver a subir por eso es volver a casa por eso decíamos volver a casa porque ahora vamos a pasar a la quinta dimensión de una forma consciente ¿qué quiere decir consciente? ¿cómo se llega a esa consciencia? empezando a a sentir a conectarnos con el sentir porque todo el tiempo se está hablando de la de la consciencia ¿y qué es la consciencia? empezar a sentir bueno, ahora acá tenemos a no, no dura el nombre dice hola chicas hermosa explicación mi hermana falleció de COVID con 40 años y dejó dos pequeños ¿cuál sería el aprendizaje de esos niños y el mío? gracias 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 bueno, antes que nada creo que no sería un solo por lo menos este aprendizaje para todos en este caso primero para para ustedes la aceptación para vos la aceptación el desapego hay que trabajar mucho el desapego la aceptación de lo que tu hermana eligió porque en un punto ella antes de bajar no eligió eso y también sus hijos eligieron a esa mamá y eligieron pasar por esa prueba seguramente para ser fuertes para fortalecerse para saber si lo podían llevar adelante en esta vida y seguramente también para trabajar un desapego un desapego muy profundo muy profundo porque muchas veces tal cual en esta vida venimos a aprender determinadas cosas que en vidas anteriores no aprendimos entonces tenemos que volver a repetir la lección y generalmente cuando tenemos que volver a repetir esa lección porque no lo aprendemos esa lección se hace mucha dura por eso está está tan bueno decir bueno hay que aprenderlo lo voy a aprender para que la lección que venga no sea más dura porque no entiendo porque como no entiendo tengo que volver a repetirla y seguramente se va a intensificar más con más crudeza como para decir bueno a ver si si entendés lo que tenés que trabajar no sé cuál es tu nombre te mandamos todo el amor toda la luz de acá bueno y bueno también lógicamente decir que con el número que está en pantalla se pueden comunicar pueden pedir una lectura intuitiva de lo que necesiten pueden comenzar la terapia que hacemos de doctor que esto ayuda mucho a sanar todo ese shock emocional es verdad porque esto no deja de ser un shock emocional pero está buenísimo empezar a entender porque desde el entendimiento es cuando empezamos a aceptar si no entendemos Cintia de Rosario hola Cintia hola Cintia te mandamos un beso un beso enorme y todo nuestro amor desde acá si como dice como dijo Ro también entender y aceptar que ella antes de bajar pactó eso uno no muere porque si si bien lógicamente falleció de COVID pues de lo que sea de cualquier enfermedad o simplemente de una muerte súbita o de lo que sea pero uno no muere porque sí sino que ya llegó su hora esa alma lo decidió a otro lado es un lugar nuestra alma sabe hasta cuándo va a estar en este plano necesita y claro hasta dónde necesita aprender entonces también entender eso que ya bueno lo firmó en su contrato de esa forma lo mismo que que sus hijos y que toda su familia que son ustedes claro aprender desde desde un shock emocional tan fuerte a ver cómo sería esa prueba para ustedes ¿verdad? en este caso para cualquiera que tiene una pérdida ¿cómo es el posterior el seguir? ¿cómo se rinden esos exámenes esos exámenes ante uno mismo ¿verdad? porque bueno me tiro en la cama lloro desconsoladamente abandono todo me deprimo o trato de sacar de esto el mayor aprendizaje y salir fortalecida y enseñarles porque también queda eso ¿no? que les enseño esos niños que quedaron esos chiquitos sobre sobre esta gran prueba ¿no? que si es algo no darles esa pesadez tan grande a ellos sino comunicarles que seguramente por algo pasan las cosas encontrar el sentido a por qué pudo pasar esto a y también como dicen que creo que todos lo sabemos la comunicación ¿no? con esos seres que partieron desde la predicación que están que nos están acompañando aprender a a percibirlos con alegría con el amor porque ellos se merecen eso se merecen alegría amor aceptación lo mismo que teníamos acá en vida con ellos pero en un plano espiritual espiritual y que tienen otra dimensión claro que tienen otra dimensión no significa que no se puedan comunicar o que no puedan estar igual y seguramente ella está y está con esos nenes y y lógicamente quiere lo mejor no nunca jamás va a decir que ellos lo padezcan o lo sufran si van a tener esa falta pero pero bueno la idea es que ellos puedan llegar a verlo como no como una catástrofe emocional sino como un aprendizaje y un fortalecimiento sensual para que esa prueba ya esté superada de ahora en adelante en esta y todas las vidas que tengan que vivirse en este plano en otro plano en otro planeta esa prueba ya esté superada esté totalmente aprobada como quien diría y eso solamente se logra desde desde el amor y desde enseñarle a a estos niños y a todo este entorno que ha quedado en este planeta la aceptación la aceptación por la elección de la otra alma también que creo que si lo llevamos al plano cotidiano es la aceptación por por todos y cada uno de los seres que nos rodean que la aceptación de lo que hacen de lo que deciden de lo que muchas veces incluso si hablamos de mamá e hijos cuántas veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos lo que nosotros consideramos que es lo mejor para ellos y creo que nuestras consideraciones generalmente son desde nuestras creencias y desde nuestras vivencias y desde lo que nosotras estamos aprendiendo bueno hablando de un poco de lo que nos contaba Cintia bajamos nosotros bajamos solos a este mundo o acompañados cuando yo cuando el alma alusa decide bajar dice bueno yo voy a bajar esa alimita baja sola o acompañada como es bueno bajamos acompañados si no estamos solos nunca en realidad tenemos nuestros ángeles que nos cuiden que nos guían cuando dicen a los chicos tiene su ángel guardián el ángel de la guarda bueno les cuento que ese ángel está toda la vida con nosotros tenemos muchos ángeles que nos acompañan guías espirituales arcángeles nuestros guías bajan con nosotros a mostrarnos muchas veces que tenemos que aprender a percibirlos en Petahili yo trabajo mucho con ellos o sea es percibir las señales nosotros le podemos llamar intuición muchas veces son ellos que están trabajando son nuestros ángeles les podemos pedir cosas a nuestros ángeles a nuestros guías y si empezamos a prestar atención seguramente nos mandan señales y nos van a ayudar en todo pero sí escucharlos aprender a escucharlos y cómo se hacen ellos y ellos están están y están esperando eso que les demos bola porque no les damos bola no sabemos que están entonces ellos están ahí esperando que nosotros reaccionemos y les demos bola capaz nos mandan señales a través de no sé puede ser algo que escucho en la tele algo que escucho en la radio algo que nos dicen amigos claro que algo que me está haciendo ruido y no y no sé si si es o no es o si no sé me hace bien no me hace bien y de golpe nos mandan como este mensaje prestar atención a esas señales porque las señales no se están y no guían son nuestros guías y poder conectarnos con ellos y pedirles y hablarles y es muy importante porque es lo que ellos para eso están para escucharnos para aconsejarnos para guiarnos todo el tiempo todo el tiempo entonces es muy importante poder conectar con ellos empezar como a bueno prestar un poco más de atención y eso lo podemos lograr a medida que vamos bajando los niveles de estrés que nos genera la matriz la matriz de control eso de trabajar 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 cumplir horarios producir 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 y no pares un minuto bueno a medida que bajamos esos niveles de locura que nos conectamos con nosotros mismos que vamos un poco más hacia adentro hacia meditar hacia respetarnos cosas alternativas puede ser yoga eso es lo que nos va a ir llevando hacia nuestro interior y a medida que vayamos conectando con nosotros automáticamente vamos a ir conectando con ellos patria un beso enorme nosotros también nos amamos a mi marido que nos están viendo escuchando y ahí cintia nos pone quiero aprender a percibir las señales y poder guiar a mis hijos y sobrinos para que también lo hagan espero que nos ayuden a aprender excelente programa chicas gracias sí cintia por supuesto obvio que sí estamos acá para ayudarlos en todo lo que necesiten y acá pierden los números bueno voy a decir el número 11 37 00 95 90 ese es el número igual ahí abajo aparece aparece saquenle fotito y con el número como dije pueden pedir una lectura intuitiva ver que que dicen sus guías y su ser superior por supuesto y bueno y empezar este este camino a ver si lógicamente la idea es siempre sanar nada más sanar después Alejandro realizo actividades terapéuticas con gatos y caballos qué lindo noto en los gatos un don o magia canalizadora de energía nos acompañan en los sueños y en la muerte bueno que hoy escuchamos unas cosas de los gatos y los caballos son bueno les cuento que estos animales son los que nos están ayudando a pasar a la quinta dimensión sí a todos los seres que necesitamos pasar a la quinta dimensión y necesitamos como energía extra o canalización extra o necesitamos esa ayuda están ellos en este caso los que están en esta dimensión más que nada son los lo que es el mar serían los delfines las ballenas que son los guardianes del mar son tan importantes y con sus sonidos se comunican con tantos seres de otros planetas que nosotros no tenemos ni idea sus vibraciones son muy altas después están los caballos precisamente y los elefantes que están ayudando a mucha gente que vive en el campo a todos los que más o menos lo están necesitando por eso la equinoterapia es tan importante porque ayuda a tantos seres los caballos son muy importantes son muy amorosos tienen mucha conexión tienen la glándula piñal muy desarrollada y en el caso de la conexión ¿no? para conectar y en el caso de los gatos y los perritos que también están pasando a 5D en el 2012 comenzó su pasaje y que nos acompañan en las grandes ciudades por eso es tan importante que les prestemos atención y el gato sí tiene desde tiempos ancestrales de hecho en Egipto ellos cuidaban los templos en el Tíbet el gato es un ser muy especial saben que ven energías mucho más a través de lo que podemos llegar a tener a nosotros nuestras energías también nuestro aura energías buenas energías malas limpian son muy ellos como que purifican ¿no? son los gatos por eso también es tan lindo y es tan es tan bueno tener gatitos en tu casa para que limpien un poco el lugar ellos se encargan un poco de eso de de mutar esa energía que está ahí como media pesada les cuento que en la sangre los gatitos tienen como cristalitos esos cristalitos como si fueran como arenilla disuelta que canaliza directamente con la quinta dimensión y nos ayudan a elevar nuestra energía por eso son tan importantes muchas veces hay gente que no les gusta los gatos y si por algún motivo los gatos se acercan a ellos se quedan en su casa o aparecen o se están en la ventana es porque esa persona va a necesitar ayuda para pasar a esta quinta dimensión que se viene y está bueno aceptarla y comenzar a ser consciente de ellos y amarlos tanto porque nos están ayudando ellos tienen una conexión con la energía superior mucho mayor a nosotros saben cosas que nosotros ni imaginamos y volvemos a reiterar es de tiempos ancestrales sí bueno espero que te hayamos ayudado un poquito bueno a ver por qué bajamos con qué fin bajamos para qué bajamos para qué estoy acá cuál es mi misión para qué bajé bueno a ver la misión es de cada uno es personal pero como dijimos anteriormente la misión que tenemos es de aprendizaje siempre de evolución nunca de involución nunca vamos a evolucionar nos podemos estancar un tiempo eso es una decisión nuestra pero siempre siempre bajamos para aprender siempre siempre vamos a ir aprendiendo depende de nosotros la intensidad que le pongamos a ese aprendizaje sí podemos ir y venir un montón de veces un montón de vidas y volver a pasar como decíamos anteriormente por situaciones bastante densas una dualidad bastante pesada quizá situaciones que como quien dice son pruebas importantes si es que no lo aprendemos o podemos elegir ante situaciones como lo que nos contaba Cintia salir adelante y empezar a crecer como alma aceptar las situaciones con amor tratando de entender y y el desapego que importante es el desapego y más en esta etapa que estamos comenzando a vivir no apegarnos no apegarnos tanto a a las cosas a lo material a lo material a las personas tampoco eh y aparte el alma tiene memoria que es la memoria del alma eh el alma por más que nosotros nuestra conciencia se olvide eh el alma sabe para que está acá que es lo que tiene que hacer es la memoria del alma y que viene de de muchas vidas ¿no? esta memoria que es la memoria justamente de todas sus vidas eh y que bueno viene viene con todo eso es un bagaje claro viene con todo eso y esa memoria la tiene precisamente para ir aprendiendo ¿no? porque si no la tuviera eh no tendría todo ese aprendizaje tenemos que que también entender que nosotros con el velo del olvido eh pensamos que no tenemos esa memoria o no nos acordamos de nada pero en realidad el alma si la tiene por eso también ahí eh podemos seguir a a otro tema que serían las creencias las creencias de nuestra alma eh hay cuatro niveles de creencias que podríamos dividir en fundamental que son las fundamentales serían las que aprendemos de chicos en esta vida desde el primer septenio si bueno o en nuestra vida anterior también todo lo que aprendimos no primero la fundamental es la que aprendemos en esta vida desde que nacemos hasta los siete años si es lo que nos enseñaron nuestros padres lo que como nos enseñaron a vivir las conductas lo que nos enseñó esta sociedad que la tenemos incorporada y generalmente vivimos por repetición nunca nos detenemos a pensar si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero siento necesito o o es lo que me da bienestar porque muchas veces repetimos conductas eh hasta enfermarnos si y por qué nos enfermamos porque nuestro sentir no coincide con lo que estamos haciendo en el fondo nosotros nos sentimos que estamos bien pero lo seguimos haciendo por el deber ser así que eso ya lo hablamos en el programa anterior un poco que es eh de cómo conecto por eso siempre se habla de la conciencia a través de la conexión con el sentir por eso en Tetajirin hablamos tanto de este tema ¿no? de empezar a sentirnos a desmembrar nuestro sentir y por qué no de aceptarlo porque muchas veces directamente ni siquiera lo aceptamos tenemos tal incorporada esa creencia de que debemos rechazar ese sentir que es distinto a lo que nos inculcaron a lo que nos dijeron que era lo correcto que automáticamente es es un rechazo sin análisis de nuestro sentir sin ningún permiso ahí está la palabra permiso el permiso a sentir yo siento esto yo a mí me gusta esto eh mi deseo yo quiero hacer esto esto no me gusta esto me hace mal eh no me siento cómodo con esto empezar también a que es justamente lo que hablábamos como dice en el programa anterior empezar a a escucharnos eh qué es lo que me hace bien qué me hace mal qué me gusta qué no eh esto me hace feliz o me trae algún tipo de 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 beneficio económico o o o una comodidad eh pero es realmente lo que me hace feliz y y empezar como a sentir ¿no? permitirnos eso eh y también eh empezar a a a replantearnos a ver empezar con palabras nuevas en nuestro vocabulario sí sí es eso lo que tenemos que empezar a a a incorporar eh la negociación sí negociamos con nuestro sentir sí eh más que con nuestro sentir con nuestras creencias negociamos muchísimo y eso nos hace daño seguramente porque ¿cómo será que negociamos? Precisamente eh si estamos permanentemente haciendo o repitiendo por por inercia o porque o porque nos manda la sociedad o porque es lo que nos enseñaron o porque es lo que aprendimos sin detenernos y pensar si es realmente lo que sentimos y cuando nos detenemos y empezamos a sentir no nos escuchamos y seguimos en el mismo camino ahí estamos negociando y ese negociar es lo que nos enferma ¿sí? es ese no no conectar con nuestra alma volvemos a lo mismo el alma con esa alusa que que bajó que que como le dice el creador eh el miedo lo contrario el amor es el miedo si nosotros viviéramos en amor permanente eh no sentiríamos miedo y al no sentir miedo no se eh anulan o no se nuestra energía circularía de de una forma sana y totalmente canalizada hacia nuestro ser superior y no habría enfermedades ¿sí? que es lo que habíamos dicho en el programa anterior bueno habíamos dicho que bueno eh los cuatro niveles de creencia son el fundamental que es el que aprendemos eh desde chicos en nuestro primer festeño la genética que también la tenemos que son nuestros ancestros todo lo que vivió nuestra familia que nuestro ADN está incorporado si nosotros venimos de una familia que ha pasado guerras que ha pasado hambre seguramente eh vamos a a tener como esas credencias de eh de bueno de miedo de no sé de no de no tener eh de escasez de del sacrificio de que todo cuesta eh sí precisamente eh es lo que aprendemos eh desde lo que tenemos genéticamente tal cual nuestros ancestros van pasando esas memorias eh y eso queda en el alma eh las creencias históricas que guarda el alma de otras vidas también porque en otras vidas pasamos un montón de cosas hace 13 millones de años que estamos bajando sí increíble ya está entonces eh imagínense todas las vidas que pasamos y todo lo que tenemos acumulado y todas las vivencias que experimentamos y hemos pasado todos creo que hemos pasado por todo por guerras por bueno por todas las películas que vemos que decimos uy mirá ese lugar esa aldea ese pueblo ese seguramente en algún momento estuvimos ahí y y y acumulamos esa experiencia y bueno y después las creencias del alma que son las más profundas las más profundas que son precisamente la la de millones de años atrás entonces el alma tiene tantas creencias tiene un bagaje tan tan inmenso que ir desmembrando todo eso es un un trabajito que podemos vamos a empezar a hacer de a poco con un compromiso hacia nosotros mismos y seguramente cuando empecemos a tener ese ese compromiso con nosotros mismos no vamos a tener tiempo para para fijarnos o para preocuparnos tanto del exterior de nuestros miedos de qué dice lo de afuera qué opinan sobre sobre mi mundo bueno igual esas creencias que traemos que nuestra alma trae y que también traemos de millones de años y que empezamos a tener en esta vida se pueden cambiar si uno quiere se pueden revertir la cual por eso mismo con la terapia que nosotras enseñamos que es que hacemos la idea es cambiar nuestras creencias para partir para este momento bueno para qué quiero cambiarlo una creencia de una vida de hace millones de años nosotros lo que lo que pensamos lo plasmamos y lo creamos nosotros creamos nuestra realidad todos los días desde que nos levantamos hasta que nos apostamos si vivimos por creencias y por solamente repitiendo lo que aprendimos seguramente no conectamos con nuestro sentir y somos como muñequitos que repetimos todo el tiempo lo mismo al conectar con nuestro sentir y al poder empezar a sentir esas creencias y darnos cuenta si realmente es lo que queremos es lo que nos agrada es lo que nos hace bien o no podemos cambiarlas y al cambiarlas automáticamente nuestra realidad o la realidad que vamos a comenzar a plasmar va a ser mucha más sana mucho más alegre mucho más buena para lo que estamos eligiendo en el día a día ¿verdad? pero para este para este evolución para no quedarme en eso porque a veces también tenemos creencias implantadas por nuestra familia por nuestros papás por nuestros padres que de chicos también nos implantan mucho el miedo porque ellos capaz tienen miedo de que nos pase algo porque somos chicos porque lo que sea que nos podemos lastimar ese miedo uno lo transmite y no está bueno tenerlo la idea es cambiarlo dejar de tener miedo de lo que sea o mismo esas creencias de mandatos familiares están como qué sé yo los trabajos los títulos universitarios el deber ser ¿no? el deber claro el deber a vos te van a tener por lo que vos por el título que tengas por el título o por lo que ganas o por lo que tenés es tan común en esta sociedad de consumo no estamos viviendo en una sociedad de consumo el consumo es prácticamente de lo que se habla todos los días desde la economía hasta el tener ¿no? que si bien es necesario pero le damos una precisamente como creamos elegimos esa esa importancia porque estamos creando desde la lo material siempre lo material hablamos de lo material vivimos en pos de lo material del tener entonces seguramente vamos a crear esa realidad y también desde vos fijate que como aprendimos precisamente por seguramente memorias genéticas y de todo lo que han vivido nuestras familias nuestros ancestros nuestros abuelos desde el sacrificio desde la abundancia pero con sacrificio todo es sacrificado si no trabajas como un negro si no no te no te rompes el alma trabajando no vas a conseguir nada solo pueden es como que tenemos también muy lamentablemente ese chip de que bueno que solo los que están tocados por la varita mágica es porque tiene suerte o está tocado por la varita mágica puede triunfar o le puede ir bien en lo que sea que esté haciendo sí convengamos que también te lo estás permitiendo porque soltar todo y permitírtelo no sé si todos queremos o estamos preparados para aceptar eso ahí está la regida nuestra aceptar que y y plasmar que lo vas a hacer y creerte la voz entonces por eso decimos si vos te lo crees lo vas a hacer porque es automático es uno lo plasma lo que crea plasma y lo realiza acá tengo algo de que dice sí lo estaba justo leyendo puso hola a mí me llegó a casa una hermosa paloma macho un palomo hace cuatro años lo amo me gustaría saber si vino para ayudarme en mi ascensión por favor gracias y después pone otro usuario el palomo te eligió simboliza tu libertad sí seguramente sí es verdad hay una elección mutua ahí y y vos pensate que como vos decís lo amo o 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 de alguna forma seguramente tu realidad va a ser muy muy reflejada ¿no? en lo que es ese símbolo y qué bueno que sí te está guiando te está acompañando en este tránsito y y está buenísimo que conectes desde el amor vos fíjate que conectando desde el amor como percibís Ulises a a ese ser ¿no? claro bueno y también eh si está si este palomo o esta paloma en algún momento quiere irse o o dejarla ¿no? como decir bueno acepto 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 su decisión ahí está el desapego con amor eso hablamos cuando hablamos del desapego con amor desapegarnos no es no amar es tener un amor sano ese amor de acepto todo lo que vos decidas y y te voy a seguir amando y si nos volvemos a encontrar eh va a ser con todo el amor del mundo pero acepto tu tu decisión a eso vamos con con el desapego el amor de la no necesidad permanente de que de que te estén dando sino el amor de la libertad igual un amable que venimos muchas veces a pasar por estas experiencias precisamente para aprender porque el ser humano es muy es muy apegado son muy apegados hasta eh a las cosas materiales que porque me costó porque eh tantos años porque hace 40 años que vivo en esta casa y como la voy a dejar y como me voy a mudar llegada a la situación ¿no? que sea necesario y ¿por qué no? ¿por qué ese apego a a a a a a a ¿no? tan ¿qué es lo que tenemos que aprender en realidad? creo que que el desapego es de es del amor y y ahí está la confianza ¿la confianza en qué? en nuestro creador en ese creador del cual hablamos al principio eh con este video de Alusa ¿no? que le dice eh yo estoy a estar acá siempre eh confía que cuando vos me necesites en una respiración eh en un irte para adentro tuyo irte para adentro tuyo reencontrarte con tu alma eh yo voy a estar y te voy a dar todos los elementos para para que me encuentre entonces si tenemos todo porque somos creados a imágenes semejantes a él eh ¿qué más podríamos necesitar? la confianza en él pero creo que que no la no la estaríamos percibiendo no estaríamos conectando con esa confianza porque ah bueno si yo creo yo creo que está pero mientras yo tenga todo lo que necesito eh a nivel material casi siempre porque eh relacionamos la necesidad con lo material eh sí o también a ver eh por eso es tan importante empezar a a tomar un poco más de conciencia ¿no? porque a veces tenemos pérdidas eh y automáticamente culpamos ¿no? a este creador sí o lo de afuera siempre lo de afuera es lo culpable de todo que él me sacó a mi mamá o a quien sea eh y empezar también a aceptar y empezar a tomar conciencia de que no de que realmente no es así y de cómo son realmente las cosas eh y empezar a percibirlo y entender que él como dice Roel está y y va a estar siempre al igual que cualquier eh ser eh el único ser de nuestra familia de alma eh sí empezar a hacernos cargo ¿no? porque desde esa situación a hasta toda la situación ¿no? porque el culpable es el otro el que me lo genere es el otro eh somos una sociedad que en general no nos hacemos cargo de nada eh y empezar a hacerse cargo es a tomar empezar a a trabajar con lo mismo empezar a ser conscientes de muchas veces en las terapias que yo practico que es peta healing empiezo cuando empiezo a hablar del miedo cuando voy un poco más profundo y conecto con el miedo me aparece el miedo de esa persona le digo que mira a mí me aparece el miedo ante una situación x no me parece que ahí está ahí está la barrera el no poner el no o sea decir ¿y por qué no? y quizás sí el miedo porque el ser humano todo lo lleva al miedo desde empezar a proyectos nuevos desde comprar algo nuevo desde también salir de lo conocido salir de esa comodidad todo es miedo para mí claro es como un y sí y tengo miedo entonces es eso es la aceptación a ver voy a leer nos queda poquito tiempo así que lo vamos carlita pone hola hermosas quería consultarles por mi casa vivo en un departamento y tengo una humedad muy mala que no nos estaría ayudando influye en nuestro estado ay perdón estado o espiritual espiritual gracias 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 sí sí por supuesto es el miedo al desconocimiento sí lo que pasa que cuando hay confianza nosotros sabemos todo eso quiero que entiendan bueno vamos a hacer otro programa pero el alma nuestra el alma sabe el alma sabe sí todos los que estamos dormidos somos nosotros y con respecto a la humedad Carla sí influye influye en tus pulmones influye en tu día a día influye en los espíritus que pueda llegar a ver ahí adentro abrí sacá la humedad no sé renová todo sí estaría bueno que ¿dónde dijo que la humedad no sé dónde dijo bueno si está en las paredes en el techo donde sea limpiar a salir todo ese dichaje empezar a hacer limpiezas empezar a sacar porque también hay un montón de ahí dando vuelta parásitos espirituales que se están pegando en las paredes en donde esté la humedad el moho luz solar luz fotónica necesitamos sí mucha luz solar la luz solar sí para elevar energía podemos comenzar hasta tomar agua con luz solar que tiene 7000 hertz y levanta muchísimo toda la energía después les voy a contar un poquito cómo se hace y sí Delfina cuando comenzás a entender y aceptar y a confiar no hay miedo pero eso es un trabajo un trabajo interno más que nada de las emociones nosotros venimos a aprender acá desde la dualidad de lo emocional entonces cuando esas emociones las empezamos a procesar a aceptar y a saber que solamente para aprender y a desapegarnos ahí es cuando dejamos de sentir ese miedo cuando hay una seguridad en nosotros mismos también porque somos seres muy poderosos muy poderosos que no tenemos ni siquiera noción de nuestro poder de nuestro poder de nuestra fortaleza de nuestra luz de nuestro alcance y y de lo que podemos llegar a ser si conectamos con eso esta matrix que nos manejan todos los días nos apaga muchísimo muchísimo nos saca todo ese poder ese sería el plan en realidad también la idea de esta matrix en su momento porque ahora ya no está más fue justamente programarnos para estar completamente dormidos para no darnos cuenta para no despertar para funcionar seres funcionables no, ¿cómo es? perdón sí, para funcionar para la matrix para funcionar para ellos digamos, ¿no? y bueno a ver acá tengo hay un mensaje más sí, el último mensaje quería saber qué bueno que mi alma las encontró esta noche no, qué bueno sí las voy a seguir espero con las ganancias del próximo programa tenemos muchos programas muy buenos muchos estamos preparando un montón de cosas lindas para todos ustedes y vamos a hacer talleres a partir de junio así que bueno les vamos a ir contando y bueno y cualquier cosa que deseen nos encuentran en los teléfonos Instagram Facebook así que bueno vamos a seguir no podía avancer tal cual sí vencer el miedo vencer ese miedo a partir de la confianza de creer en nosotros mismos ¿sí? de creer todo el tiempo de creernos la de conectarnos con nuestra alma con nosotros nosotros no somos solamente este cuerpo ni este nombre ni el trabajo ni el título somos algo mucho más profundo y de esa profundidad se trata de eso es lo que nosotros nosotras les estamos hablando de esa profundidad del alma claro que no es esto que la vida no es esto no es la casa el auto la pileta y demás es mucho más es mucho más es mucho más es mucha más magia hay una magia increíble claro que de a poquito se lo vamos a ir contando vamos a ir aprendiendo juntos y bueno y capaz el programa el próximo programa tenemos hablamos un poco de la dimensión sí les contamos un poco de qué se trata un poco más profundo que igual siempre estamos agregando un par de cositas como para que que vayan conociendo un poco más y y bueno con todo el amor del mundo con todas las ganas de encontrarnos todos los martes agradeciendo la oportunidad a Mateo a Eli bueno a todos los que ya sabemos Claudio y a este lindo lindo canal de Quinta Divinación que empecemos a transitar con amor y ayudándonos somos autos que esa es la idea ¿no? estar cada día mejor y a levantar energías por favor y a sacar esas creencias tan negativas que tanto pesan y tanto nos absorben esas energías tan importante que es salir de esta gran de esta gran matrix como dice Claudio ya está basta de matrix así que empezar a mirar para otro lado a creerlo a sentirlo a crearlo desde desde el sentir se crean se crean nuevas realidades y podemos crear realidades amorosas y hermosas bueno voy a repetir el número para que se comuniquen 11 37 00 95 90 igual ahí aparece en pantalla también para que los que quieran comunicarse con nosotras pedirnos una lectura una lectura intuitiva lo que desean querer probar una pregunta lo que sea y también estar en nuestras redes sociales así que bueno ahí nos encuentran bueno bueno con todo el amor gracias por estar nos vemos el martes a las 10 chau gracias chau chau